Así se arma doble torre de andamio, aprendamos juntos. Le pongo la primer tijera para poder ponerle la otra parte, asegúrate que las llantas de los lados tengan los frenos para que no te metas un madrazo. Después le voy a poner la primer tabla, la acomodo bien para ponerle la siguiente tabla, luego le voy a poner la otra tijera en el otro lado las tablas, las dejo un poco abiertas para poder subirme. Aquí ya estoy armando la segunda parte, es más o menos el mismo proceso, donde puede ser peligroso, es cuando tengo que poner la barandilla de seguridad conocida en inglés como safety real, sigue viendo. Después de la última tijera voy a subir la barandilla de seguridad y pon atención como pongo las cuatro esquinas antes de subirme para armarla toda, siempre con cuidado para no meterte un madrazo. La primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Ahora si abro los tablones un poco para poder subirme y armar el resto sigue viendo y pon atención y no tengas miedo de armar este desmadre, si andas solo todo está en la mente. El miedo te quita todo y todo lo que quieres está tras el miedo. Ahora si a poner dos fierros en las dos orillas y dos fierros o barras en los lados así está seguro, y si tienes miedo, esto le da seguridad a la mente porque ya tienes la barandilla de seguridad puesta. Me gusta mi trabajo.